Hola y bienvenidos a la lista de Postal 2. Este juego lanzado en 2003 es intencionalmente controversial dado a su gran abuso de violencia y estereotipos. ¿Está usted advertido? Por favor, retírese si usted es muy impresionable. Postal 2 es un juego lanzado en el 97 cuya secuela es la que vamos a jugar ahora que fue lanzada en 2003 en el cual internaremos el papel de Postal Dude. Vamos a tener una lista diaria de objetivos que van a ser tan sencillos como ir a cobrar, ir al banco, comprar leche, devolver un video a la biblioteca, ir a shopping y muchísimas otras cosas. Lo diferente de esto es que dado su abuso de estereotipos vamos a encontrarnos con muchos obstáculos que nos van a dar la opción también de ser muy violentos o de tomar el camino sencillo y solamente irnos sin molestar a nadie. Vamos a tener muchas opciones, mucha manera de matar, vamos a poder orinar a la gente y vamos a tener muchísima, muchísima diversión, asquerosamente sana, pero muy violenta. Vamos al juego.